Cada 8 de septiembre los Joven Club de Computación y Electrónica están de cumpleaños. Fundados por Fidel Castro en 1987, tienen la misión de proporcionar una cultura informática a la comunidad con prioridad hacia niños y jóvenes. Ha desempeñado un papel activo, creativo y de formación de valores en el proceso de informatización de la sociedad cubana. Los Joven Club proporcionan servicios y productos relacionados con las tecnologías de la información, las comunicaciones y la electrónica. Luego de 34 años cuentan con más de 600 instalaciones y están presentes en todos los municipios de Cuba. Ante los crecientes desafíos que impone la velocidad del desarrollo tecnológico, la formación de una cultura informática continúa siendo una de las directrices fundamentales en el que hacer diario de estas entidades. Aproximadamente 5 millones de cubanos se han formado en cursos en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Igualmente prestan servicios a la comunidad, centros de salud, escuelas y otras instituciones. A pesar de la pandemia, los trabajadores de Joven Club no se han detenido. Uno de los programas de relevancia emprendidos por el organismo en los últimos meses es la campaña de infalfabetización que inició en Santiago de Cuba y se extiende en barrios habaneros y busca aproximar a las personas, especialmente las de la tercera edad, a las nuevas tecnologías. 34 años después continúan perfeccionando su obra cerca de los hogares y representan la computadora de la familia cubana. Desde La Habana, Cuba, Regla Bregua, Insa, Prensa Latina Televisión.